Mensaje de San Miguel Atcángela Su Amada Luz de María. 15 de Agosto del 2021. Amado Pueblo de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Adorado sea nuestro Rey por los siglos de los siglos. Y sea venerada por siempre nuestra Reina y Madre en todo lugar. Amado Pueblo, la oscuridad que esparce el mal por donde pasa hace que las criaturas humanas sean permeables a las insinuaciones del demonio. Debido a ello es que desde la casa paterna se les previene en un constante y urgente llamado a la conversión. La humanidad se encuentra dominada, es arrastrada constantemente por la élite, sin haber implementado aún ningún controlador en el cuerpo de la criatura humana. Cada artículo que ustedes compran o la tecnología con la que se comunican con sus hermanos es utilizada para mantener el control de todos sus movimientos. La élite les acecha por doquier sin que lo deseen ni lo busquen. Se encuentran en las manos de los mayores manipuladores de esta generación quienes mantienen un objetivo, llevarlos a ustedes a ser sus cautivos, sus vasallos y perseguirlos tratando de doblegarles. Volverán a subsistir intercambiando alimentos y otros enseres para alimentarse o vestirse. Para el Pueblo de Dios no será fácil el continuar aunque no les será imposible, ante el auxilio divino, la intercesión de nuestra Reina y Madre y nuestra defensa. No se encuentran solos, deben poseer más fe y para ello tienen que conocer a nuestro Señor y Rey Jesucristo. Primera de Corintios 2,2. Las criaturas humanas se alteran con gran facilidad, la agresividad es incontrolable en la humanidad y el mal se encarga de ello. Es necesario que crezcan espiritualmente para que no les confundan cuando reciban noticias mayores que les estremecerán en la fe. Aquellos que mantengan la fe firme, confiando en nuestro Rey y Señor Jesucristo y en sus promesas, continuarán en el camino. Continúan ante la furia de los elementos. La humanidad va hacia el estremecer de la tierra con mayor intensidad y la geografía de la tierra cambia. Mantengan la fe firme sin llegar a desesperar. Nuestra Reina y Madre mantiene su manto sobre el pueblo de su Hijo. En este momento deben orar por toda la humanidad. Quienes se encuentran seguros son aquellos que permanecen con la fe firme, aunque desde la misma Iglesia deseen llevarlos hacia otras aguas tormentosas. Nuestro Rey y Señor Jesucristo mira con dolor que la vida espiritual de la mayoría de sus hijos se encuentra vagando sin rumbo. Levántense, pueblo de Dios. Levántense con la fuerza emanada del Espíritu Santo. La Iglesia se encuentra intimada para que abra sus puertas a novedades que son profanaciones y acoja otras pseudo-religiones. Amados de nuestro Rey y Señor Jesucristo sean fieles, no claudiquen, continúen fieles sin declinar en la fe en estos momentos críticos para la Iglesia de nuestro Rey y Señor Jesucristo. Oren por Bolivia, oren con prontitud. Oren por Centroamérica, oren sin declinar. Oren por México, es purificado en gran medida. Oren por Argentina, se estremece y su pueblo se enardece. El sol incide fuertemente sobre la tierra, sus efectos los verán en uno, y otro punto del globo terráqueo con tanta frecuencia que a los países les será difícil auxiliarse unos a otros. Amado pueblo de nuestro Rey y Señor Jesucristo, manténganse en su país si no es de extrema necesidad salir de él, continuarán las pruebas, siendo difícil el que puedan regresar ante las nuevas medidas que en su conjunto la élite ordene que se impongan a nivel global. Los volcanes erupcionan, la angustia hace presa de la humanidad. No están solos, sean verdaderos hijos del Rey. El poder de Dios está sobre todo poder humano. Crean en Dios Todopoderoso, en el misterio de la Trinidad Sacrosanta y amen a nuestra Reina y Madre. Llamennos, que estamos para socorrerles. Santo, Santo, Santo es el Señor Rey de los Ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Les bendigo. San Miguel Arcángel. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Comentario de Luz de María. Hermanos. Ante el avance de los acontecimientos nos llaman a mantener la fe firme, pero para mantener esa fe firme tenemos que adentrarnos en el amor a la Santísima Trinidad. En el amor hacia nuestra Madre y hacia nuestros compañeros de camino. No podemos amar a quien no conocemos, y para conocer a Cristo debemos adentrarnos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y en una oración más íntima, del Dios humano hacia el Todivino. ¿Cuánto padecer de la humanidad a raíz de la desobediencia del mismo hombre hacia Dios y a raíz de tanta profanación? San Miguel Arcángel con sus últimas palabras nos llama a ser fervientes devotos a la Santísima Trinidad. Oremos el Santo Trisagio y amemos orarlo. Amén.